Desde las profundidades del misterioso oriente, emergen un grupo de mafias orientales. ¿Son tan letales como las de occidente? ¿Qué códigos de honor tienen? ¿Cómo operan? Si lo carcome las ganas de saber, la información se encuentra a lo largo del video. En esta entrega veremos las dos mafias más famosas y poderosas de oriente, las triadas chinas y la yakuza japonesa. Tu donación ayuda a continuar creando buenos contenidos. Los videos que te presento conllevan horas de laboriosa edición, sin contar la investigación previa y pensar la manera de mostrarlos. Si te gusta el canal y crees que los videos son buenos, te pediría que consideres la posibilidad de hacer una donación. La cantidad la decides tú. Eso ayudaría mucho a continuar haciendo muy buenos videos de variados temas. Los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete. Así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos. Así más personas podrán disfrutar de él. Y, por encima de todo, dejen sus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruten del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bueno, aquí estamos de nuevo reunidos en nuestros comentarios antes del video. Y el tema de hoy, bueno, pasamos al mundo de la delincuencia. Se trata de las mafias orientales. En este caso, las dos más famosas y poderosas de Oriente, que son las triadas chinas y la yakuza japonesa. Bueno, con respecto a este tipo de mafias orientales, con respecto a las mafias occidentales, en lo que respecta al modus operandi, bueno, todas se parecen. Por el delito de cometer robos, estafas y todo ese tipo de actividades que llevan a ganar dinero ilegalmente, es idéntica en prácticamente todas las mafias. Pero las mafias orientales tienen, digamos, diferencias importantes con respecto a las occidentales en lo que se refiere a la organización. Están sometidas a una feroz disciplina, aunque también las mafias occidentales tienen su disciplina dura. Porque como toda actividad, debe ser, todo tiene que ser regido por reglas fijas y firmes. Si no, las cosas no se hacen. Pero las mafias orientales son más rígidas todavía, más duras. Y, bueno, tienen ese tipo de forma de operar. Bueno, las mafias orientales, sobre todo la China, están expandiendo mucho por Europa y América. Realmente es una mafia que tiene, que está en expansión. La Yakuya también tiene cierta expansión, pero me parece que las chinas son más, están llegando a muchos más lados. Así que no es raro que en nuestros países, de habla hispana, veamos en los noticiarios y en los periódicos, noticias relativas a alguna mafia china que esté causando problemas dentro del país. Aunque las mafias orientales, sobre todo la China, son en este sentido bastante astutas, porque no se meten con los habitantes nativos de un país, sino que realizan sus operaciones de robo, extorsión y algún tipo de otra actividad legal. Generalmente están involucrados sus propios compatriotas. No atacan directamente a los pueblos agres nativos. Por lo tanto, cuando aparecen estas mafias orientales, no causan tanto, digamos, temor o tanta inquietud en la población local. Más uno sabe que están porque, bueno, tarde o temprano asoman la cabeza. Pero generalmente no causa pesar en la población general. Así que bien, no es mucho, todo está en el video, no es mucho lo que tengo que hablar. Y creo que lo dejo con el video, que es más elocuente que yo. Como siempre, apoyen el canal, den like, que es importante. Suscríbanse, compartan y, bueno, si quieren, hagan una donación al canal para que podamos seguir en este derrotero tan interesante de historia que nos rodean y que a veces no notamos que existen. Así que los dejo en la dudosa e inquietante compañía de las mafias orientales. Chao, nos vemos. Tres. 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 falta talleres restaurant prostitución etcétera con el tiempo y el dinero necesario pueden iniciar su propio negocio generalmente un restaurante por lo fácil de llevar pero siempre tendrán de por vida un pacto de sangre con la tríada que se amplía extorsión por regularizar su situación en el país lugares en donde opera república popular de china hong kong taiwán malasia singapur filipinas tailandia estados unidos canadá australia nueva zelanda reino unido italia francia alemania bélgica países bajos sudáfrica rusia singapur argentina chile méxico españa perú japón y corea presencia internacional están presentes en las grandes ciudades de eeuu y de amsterdam londres santiago de chile y el centro de alemania en este último país son especialistas en extorsión a comerciantes e incendios de locales más de un ataque con fuego a viviendas de inmigrantes en alemania ha sido un ajuste de cuenta entre narcotraficantes perpetrados por miembros de la triada en el mundo hispano el caso de méxico es algo distinto y complejo ya que han emigrado desde mediados de la década de 1980 con el problema del narcotráfico en el país operando y realizando tratos con carteles y con diversas bandas delictivas nacionales así como con políticos corruptos afianzándose en varias ciudades entre las más destacadas la ciudad de méxico en los barrios de tepito donde desde hace tiempo se da la venta de objetos ilegales al igual que en punto de la frontera con eeuu como si ura juárez matamoros tijuana y nueva laredo donde asaltan los camiones de carga y trafican con diversas mercancías que se venden a mitad de precio en el mercado informal que es posible que aún no hayan salido a la venta oficialmente en los últimos años en españa se han dado casos relacionados a la triada china sobre todo cometen actos delictivos entre la comunidad china que vive en el país se dedican principalmente a la extorsión al asesinato al tráfico ilegal de personas al pirateo de películas y música a la prostitución y al lavado de dinero una de las bandas más peligrosas del mundo 14k con sede en Amsterdam está instalada de hace mucho tiempo en españa y se dedican principalmente a la extorsión pero también al asesinato y al tráfico de drogas también se han dado casos en chile más específicamente en el barrio chino de en santiago y centro de santiago en general a causa de la inmigración china en el país generalmente los inmigrantes chinos llegan en busca de trabajo y emprendimientos comerciales como restaurant y centros comerciales chinos pero en los últimos años la reputación de la comunidad ha sido ensuciada por actos mafiosos por parte de las testas triadas que principalmente se dedican al tráfico de inmigrantes ilegales al cobo de protección a comerciantes chinos al asesinato y a la extorsión una de las triadas más conocidas la fu chin dedicada al tráfico ilegal de personas en perú la presencia del país de la triada del dragón rojo se incrementó lo que atemorizó a muchos empresarios de ascendencia china que se ven obligados a pagar cupos para no ser asesinados control en el barrio chino del en lima según el reportaje la mafia del dragón rojo incrementó su actividad a inicios del presente milenio en el que se han dedicado a estudiar cuidadosamente a sus víctimas y han dejado hasta el momento una serie de hechos violencia a su paso últimas novedades sobre esta mafia la dea el departamento antidroga de los eeuu estima que el 80 por ciento del negocio y la heroína en el mundo está en manos de las tríadas siendo especialmente relevante en este sentido la denominada 14k cuyo nombre significa oro y fuerza y que domina lo que se llama el triángulo de oro región geográfica conformada por laos birmania y tailandia donde se produce el opio esta tríada tiene una suerte de legado en amsterdam encargado de vigilar los negocios de esta mafia china en europa en la actualidad los informes policiales apuntan que las tríadas están en un proceso de expansión en europa sin embargo sus actividades no producen alarma social que generan otros grupos del crimen organizado porque sus víctimas son principalmente compatriotas suyo que son los afectados por los florecientes negocios de estas bandas que son fundamentalmente la extorsión y el tráfico ilegal de estos seres humanos por ejemplo las sombras de la tríada se perfila sobre la tragedia de los 58 emigrantes clandestinos que fallecieron en dover asfixiados en un contenedor las posteriores investigaciones policiales pusieron al descubierto que cada uno de estos infelices había pagado la mafia mucho dinero por ese pasaporte a la muerte los desdichados emigrantes que caen en manos de las tríadas se ven obligados incluso a hipotecar sus pobres posesiones en china para conseguir que los lleven a europa o eeuu y una vez que llegan a destino son obligados a trabajar en condiciones de prácticamente esclavitud en los negocios de los mafiosos que jamás consideran saldada su deuda restaurantes o talleres textiles clandestinos son los lugares a donde son llevados los infelices e incluso en caso de mujeres o menores son obligados a prostituirse las policías occidentales han llegado a descubrir que se han producido ventas de inmigrantes entre distintas bandas mafiosas la extorsión el chantaje o el secuestro son otros los florecientes ocupaciones de las tríadas actividades delictivas falsificación de moneda tráfico de armas extorsión narcotráfico incendios provocados robo de identidad trata de personas asesinato blanqueo de capitales prostitución secuestro estafa inmigración ilegal robos pornografía apuestas ilegales violaciones del copyright corrupción y usura los enemigos de la tríada como toda organización delictiva la tierra tiene sus enemigos ellos son el gobierno de china gobierno de japón yakuza corean pride mara salvatrucha black big stones mafia mexicana harlem crips tríadas destacadas a continuación se listan las tríadas con mayor riqueza e influencia a escala internacional todas ellas radicadas en hong kong 14k sun yin on big circle boys wu sing wo shui fong uo hop to grupo luen tamaño aproximadamente 160 mil miembros en hong kong la segunda mafia famosa de oriente es la yakuza la yakuza es una mafia japonesa que data del siglo 17 la yakuza moderna extendió sus actividades a la corrupción bancaria y política en 2009 el último año en que se tiene registro se calcula que tenían 87 mil 900 miembros en japón etimología del nombre se ignora el origen de la palabra yakuza pero está extendida la creencia de que proviene del estilo de vida de los bakuto apostadores una de las dos clases sociales que dieron origen a la yakuza los bakuto estaban muy abajo en la sociedad japonesa del período edo por estar prohibida las apuestas de ahí derivó su imagen indeseable y el nombre ya 8 q 9 sa 3 ya que 8 9 y 3 son 20 puntos que la peor mano en el 8 cabo una variante del juego de cartas anafuda historia la historia de la mafia yakuza se remonta al shogunato tokukawa 1603 1868 periodo en el cual existieron dos grupos distintos de marginados durante el período edo la figura del samurái era privilegiada dentro de la sociedad debido a su eficiencia militar y los servicios de seguridad que prestaban a la comunidad a través de los damios señores feudales o shogun al final del período de guerra japón inicia su era moderna y continúa unificándose en un solo gobierno así que muchos samuráis eran despedidos porque resultaban inútiles a los nuevos destinos de la nación y se convertían en mercenarios ambulantes conocidos como ronin estos siguieron haciendo trabajos de manera independiente para sus jefes y la alta sociedad al cabo del tiempo se empezaron a organizar en bandas paramilitares que protegían regiones a cambio de comida y comodidades que proporcionaba la comunidad poco tiempo después terminan dominando los negocios ilegales de japón el otro grupo que dio origen a la poderosa mafia yakuza fueron los bakuto quienes se ganaban la vida apostando o estafando en los juegos de azar a los incautos que se cruzaban por su camino el rasgo más característico de los bakuto eran sus cuerpos tatuados algo que después se transmitió el resto de los miembros yakuza a finales del siglo 19 y al iniciarse el siglo 20 tenían el control de las apuestas el contrabando lavado de dinero las espectáculos la especulación de bienes inmobiliarios la extorsión el tráfico de drogas y armas además después de la segunda guerra mundial ciertas bandas de ideología ultraderechista comenzaron a operar y extorsionar dentro de grupos políticos el ritual de iniciación sakazuki goto como en todo grupo religión quienes aspiran a convertirse en yakuza tienen que atravesar por un ritual el más famoso de todo es el sakazuki goto en este los participantes beben de una copa de sake como una señal de confianza en el nuevo miembro de la familia el primero en beber de la copa es el oyabun padre y jefe del clan quien después se la pasa al kobun hijo adoptivo tras beber de la copa el kobun la envuelve en papel ornamentado y la conserva para siempre entre sus posesiones más preciadas todo esto se lleva a cabo al lado de un altar sintoísta el acortamiento de la falange otra característica de la yakuza es el ritual yubitsume que significa literalmente acortamiento de dedo este ritual se hace en señal de arrepentimiento ante alguna falta cometida que pueda causar daño a la familia el hombre que falla se amputa de manera voluntaria una falange para entregarla al jefe de la familia esta automutilación es una muestra de valor y de castigo a la vez pero el verdadero significado de estas amputaciones que se hacen con una daga o una espada samurái pequeña es que cada vez que un yakuza pierde un dedo debilita su capacidad de usar sus armas y depende más del grupo al que pertenece organización su organización se derivó de los códigos de los samurái pero mucho más estructurado y fortalecido todo el clan se considera una familia donde se profesa la fidelidad absoluta a la banda el ultranacionalismo la obediencia al mayor rango su estricto y brutal código de honor los novatos se adoctrina a través del sistema senpai koai en el cual se especifican los procedimientos de castigo la deslealtad como por ejemplo la amputación de un peñique para que el miembro que cometa algún fallo grave o incurra en traición significado de los tatuajes para los yakuza si algo caracteriza los yakuza son sus cuerpos tatuados en zonas como el pecho la espalda la mitad de los brazos las piernas y las nalgas estos diseños son realizados en su mayoría con agujas tradicionales de bambú o acero los tatuajes representan escenas de la vida o dios o vitales de la en la mitología japonesa que cada miembro decide adoptar los diseños más comunes son los de argones el pesco y que significa la fuerza y la valentía máscara serpientes blanca que simbolizan la buena fortuna o tigres que expresan la fortaleza física y mental los tatuajes dentro de la organización son muy importantes revela muchas veces el rango dentro de la organización el gran al que se pertenece el lema del clan la mayoría empieza como un tatuaje pequeño al que se le hacen adiciones y terminan cubriendo grandes partes del cuerpo el tatuaje es uno de los rasgos físicos más característicos de la yakuza tales tatuajes son aplicados con la técnica tebori la cual es muy dolorosa y el tiempo que lleva a terminar el tatuaje puede ser de meses o hasta años no se tatúa con una sola aguja sino con varias los yakuza llevan estos tatuajes para demostrar su identidad aunque delincuentes varios integrantes de la yakuza realizaron en algunas ocasiones buenas obras para el pueblo japonés ya que por norma general veneran su cultura llegando a representarlos mediante tatuajes corporales ocultos y otras maneras de expresión pues el tatuaje es tabú lo que hace que los integrantes se tatúen donde su ropa cubrirán los dibujos el célebre tatuador de los yakuza oriyoshi 3 afirma que los tatuajes que portan los miembros de esta organización se mantienen oculto debido a una poderosa razón los tatuajes son para mostrar que ellos tienen la fuerza para ayudar a los débiles pero tiene que hacerse público dice los clanes yakuza más importante yamaguchi gumi es un sindicato del crimen con sede en kobe prefectura de yogo y es el mayor sindicato del crimen designado en japón el número de miembros de unos 8.900 unos 4.100 miembros y unos 4.800 miembros asociados tiene filial en 43 prefecturas excepto la de yamagata hiroshima kagoshima y okinawa junto con el sumi yotikai y el kobe yamaguchi gumi y el inagawa kai es una de las principales bandas de japón el sumi yoshi kai es un sindicato del crimen organizado con sede en akazaka minato kuk tokio está reconocida por el gobierno de eeuu como una organización criminal internacional implicada en el contrabando de drogas y armas la trata de personas y otros delitos hasta diciembre de 2019 contaba con aproximadamente 2.800 miembros en 15 prefecturas de japón una provincia y una prefectura y aproximadamente 4.500 miembros incluidos los miembros asociados junto con el yamaguchi gumi 6 el kobe yamaguchi gumi y el inagawa kai se considera una banda importante el kobe yamaguchi gumi es un sindicato del crimen designado con su oficina principal situada en 317 nimomisha chou chuoku ciudad de kobe prefectura de yogo a finales de diciembre del 2019 contaba con unos 3.000 miembros aproximadamente 1.500 miembros y unos 1.600 miembros asociados junto con el yamaguchi gumi el sumiyoshi kai el inagawa kai se considera una banda importante el inagawa kai es una banda profesional japonesa con sede en ropongui minato ku tokyo hasta el 31 de diciembre de 2019 contaba con aproximadamente 3.400 miembros aproximadamente 2.100 miembros y aproximadamente 1.300 miembros asociados el kudo kai es una pandilla con sede en la ciudad de kita kyushu prefectura de fukuoka japón con aproximadamente 580 miembros en diciembre de 2019 280 miembros y 300 miembros asociados sus principales áreas de actividad son la prefectura de fukuoka yamaguchi y nagasaki así como el área metropolitana de tokyo es la mayor organización de banda en la zona de kita kyushu y la mayor de la región de kyushu lugares donde operan japón eeuu y méxico aliados cartel de jalisco actividades delictivas extorsión narcotráfico blanqueo de capitales prostitución apuestas ilegales corrupción tráfico de armas y trata de personas y esto es todo amigos no sé si ustedes sienten como yo pero los orientales son inescrutables y así transmiten más miedo